bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues vamos a continuar abriendo otras 10 bolsitas de pinkie poe punks esta colección que está sacando oa la sorpresa no sé si ya vimos a detalle en los los empaques que son tres diferentes siendo estos son tres empaques diferentes son 55 modelos diferentes que la colección son 11 personajes diferentes y pues las diferentes variedades de colores y pues vamos a abrir lo que es el primero de esta de esta apertura tenemos uno blanco tenemos azul tan este no lo tenemos bueno si lo tenemos pero nos había salido en dorado ahora nos sale en blanco vamos a ponerlo aquí y vamos a continuar a ver qué tal nos va con esta apertura estos son de la de la primera apertura que arriba vamos a poner la segunda apertura nos viene saliendo el primero lo que es en color aquí está Stinky la verdad que está muy bonito es el primero que me sale a color Stinky que está genial perfecto vamos a ponerlo aquí en la parte superior vamos a abrir el otro otra vez sultán me acaba de salir aquí está y pues vamos a ponerlo en la cajita de los repetidos creo que no ha abierto azules vamos a abrir este sobre azul también ya lo tenemos y también del mismo color aquí está entonces va a la caja de repetidos aquí lo tenemos nos ha salido tres veces aquí está el de color y este para los repetidos y este para los repetidos vamos a abrir otro azul es uno blanco y sultán nuevamente otra vez me salió repetido no me gusta que me salgan tantos repetidos del mismo aquí está pues otro repetido va a la cajita de los repetidos vamos a ver cómo nos va con este tiene uno rojo repetido también aquí está este richi que ya lo teníamos repetido y no volvió a salir aquí está aquí está a la cajita de repetidos y pues vamos a seguir abriendo estas piezas viene uno blanco este es de los que brillan excelente aquí está ya lo teníamos pero no lo tenemos en lo que es en el que brilla la cruz demon aquí está aquí está y pues ya nada más nos quedan tres piezas vamos a ver otro que brilla en la oscuridad aquí está aquí está y aquí está el de los que brillan en la oscuridad nada más lo tenemos endorado y ya nos salió este que brilla en la oscuridad y pues ya nos quedan dos piezas únicamente por abrir aquí está la otra otro que brilla en la oscuridad pero ya lo tenemos ya está también repetido Roof Demon aquí está y a la cajita de repetidos y el último pues han salido cuatro buenos de diez espero que es este y el quinto yo creo que ya va a ser tiempo de ir haciéndoles su coleccionador de cincuenta y cinco espacios e irlos acomodando para no tenerlos así sueltos y viene otro que brilla en la oscuridad pultán aquí está y pues ya tenemos tres sultanes aquí está uno de ellos que brilla pues de diez salieron cinco medianamente la apertura esta y pues así vamos con la colección ya tenemos catorce diferentes uno de edición digamos que especial porque son de de colores y pues así vamos gracias por ver el video si te gustó te invito a que pongas pulgada arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.